Bueno, volvemos Volvemos por fin Después de una temporada sin poder pescar Estuve un poquito liado Un poquito ocupado Estoy bien, eh Estoy bien, va todo perfectamente Pero bueno, volvemos A pescar en playa con piedras Y nada, estuve pescando últimamente Pero en En puerto, sobre todo Es que voy andando, a ver si no me caigo Voy andando por aquí, por estas rocas Y nada, estuve pescando en puerto, sobre todo Sacando algunas lubinas Pero bueno, no puedo grabar en puerto, no me gusta Y nada, hoy vine con Estefano Otra vez a A la playa Mis piedritas Y tres lubinas Tres lubinas, dos al amanecer, justito Con el cambio de luz Y otra más ahora, antes de marchar Con el SPM Una, y que no estaba grabando Había que tenía la cámara apagada Porque en principio me iba a ir Y decidí echar un último lance Ahí con el SPM Y bueno, la encendí cuando estaba sacando ya la lubina Pero bueno Que nada, que volvemos a la acción Tres lubinitas Y nada, espero que os guste Buenos días Hoy toca pescar en playa Estamos en unas roquitas de aquí de la playa Pelada tranquilita A ver qué pasa Y hoy voy a empezar con el Stinger No sé, por variar un poco Empezamos con el Surinoya Stinger 129 129 o 100 120 120 Bien, bien, bien Vamos a empezar A ver Apago luz Y vamos a empezar a lanzar por aquí un poquito A ver si no hay alga A ver si no hay alga Y a ver qué pasa Luego le meto vinilo Le metemos Le metemos SPM Bueno, un poquito de todo A ver qué pasa El levo y también Un ratito No tengo ese levo Hay alga No hay alga Si no me quita nada Los restitos son muy pequeñitos Muy bien Esta zona Estirado derecho A primera hora es bueno A primera hora es bueno Estirado derecho Uh, uh, qué buena picada Qué buena picada Al Stinger Primera este Qué buena picadita al Stinger Primera Qué buena picadita al Stinger Sí, señor Primera Qué buena picadita al Stinger Vamos a soltarla Ahí se va Ahí se va Perfecto Perfecto No sé si por aquí Otra por aquí A ver Pero más Suavecita Cogida lenta Venga Cogida muy lenta Vuelve a hacer ruido Vuelve a hacer ruido este Carallo del carrete Ahí hay algo comiendo Ahí arriba Vamos a dar allí Y ahora con brío Venga con brío Tampoco quiero hablarle Con mucho brío Acá aquí Me gustan las recogidas Lentas en la playa Ahí, ahí, ahí En la paradita Ahí en la paradita ¡Otra este! Sí, segunda 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 Luina No, son pequeñas Bueno, esta no es fea No da la talla Pero no es fea tampoco Con el Stinger Con el Stinger Muy bien Muy bien, muy bien Muy bonita Vamos a ver la aguita ahí La charquita Pues vamos a seguir No estaba grabando Y acabo de enganchar esta Con el SPM Que venía detrás Ay, me cago en la puta Y no estaba grabando Bueno, aquí está Le di con el SPM La vi venir Se lo paré Y atacó Y le voy a mandar la foto A Estefano Que se acaba de ir Para que Sepa que había algo más Porque el pobre Estefano Se acaba de ir La suelto La libero Y seguimos Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito A ver Vente por aquí Opa Me corta Bueno Pues listo ¡Gracias!